Decirle adiós y me faltó el valor, es que abrí en sus ojos tanto amor. Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar, qué difícil será para los dos. ¿Y tú qué harás, a dónde irás, tal vez me olvidarás, que recuerda en tu guitarra, en tu cajón? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién hará sonar cuando no esté llor? ¿Quién hará tu casa color? ¿A tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te encantará con esa guitarra? ¿Quién hará sonar cuando no esté llor? ¿Quién hará tu casa color? ¿Quién hará el amor?